¿Qué es el juez de control? El juez del centro de reinserción social número 10 con sede en esta ciudad de Comitán, quien puede alcanzar hasta 50 años de prisión por tratarse de un delito agravado. Con estas acciones, el licenciado Rocío López Alazar, fiscal general del estado, referenda su compromiso con el pueblo de Chiapas en el tema de procuración de justicia para garantizar el derecho de acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes. Gracias.